Como un regalo para la ciudad que acaba de cumplir sus 482 años de fundación y un aporte al desarrollo del norte del Valle, calificó la directora regional de Confenalco la construcción y puesta en marcha del Centro Integral de Servicios, una moderna sede localizada en el centro de Cartago. Estamos muy felices porque es un regalo para Cartago y el norte del Valle, gracias a las empresas, gracias a los trabajadores, a sus familias que han creído en Confenalco Valle de la gente. Por eso este edificio, este lugar, salones, espacios, programas son solamente para que ustedes los disfruten, para que ustedes se capaciten, le estamos apostando fuertemente a la educación de Cartago, Norte del Valle y el eje cafetero. Estamos muy contentos por la aceptación y la respuesta de la población cartagüeña y Norte del Valle. Ahora afiliados, empresarios y todas las personas interesadas pueden acceder a los servicios de Confenalco en Cartago en un solo lugar. En este edificio también tenemos el servicio de vivienda para que los trabajadores afiliados a la caja de compensación se postulen a las diferentes modalidades que tenemos, subsidio de vivienda, nueva interés social, mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio urbano y rural. Aquí le entregamos toda la asesoría para los trabajadores de las empresas afiliadas a nuestra caja de compensación. La administración municipal y el señor alcalde, el doctor Víctor Álvarez, resalta el esfuerzo tan grande que hizo la caja de compensación para contar con una infraestructura, con las condiciones de este edificio. Una infraestructura que va a estar disponible para todos los afiliados y aliados de la caja a través de la cual se van a desarrollar procesos formativos en beneficio de ellos y sus familias. Y lógicamente esto demuestra que Cartago es hoy una ciudad muy atractiva para este tipo de cambios. Porque para nosotros es motivo de muchísima alegría contar con esta infraestructura tan moderna que se pone al servicio de nuestros trabajadores, de los docentes, directivos docentes administrativos, de sus hijos y de sus familias. Las jornadas de bienestar que se vienen realizando por parte de la caja de compensación ayudan a la realización de actividades recreativas de nuestros trabajadores y sus familias que contribuyen también a una mejor calidad de la educación.